Mira, una pregunta Como tú sabes, yo soy del Cádiz Y es ¿Qué es jugar Siendo rival del Cádiz en Carranza? Porque... Es uno de los campos En los que A ver, tú lo ves desde fuera Y dices, va, llegarás allí Será un campo Gigante Te digo sinceramente Pero mira qué está diciendo este Te digo lo que sentí cuando fui al nuevo Carranza Yo lo veo en la tele y digo Eso te dice inmenso Y llegué Tampoco es tan grande No me parece muy grande Empecé a ver las medidas El campo es muy pequeño, de ancho Sí Tampoco será para tanto Entonces El vestuario Lo otro Te cambias Claro, esto es de la música Y perfecto ahí ¿No? O sea, vas a calentar ya Y dices ¿Pero qué hay? ¿Qué hay? ¿Son fiestas? ¿Qué pasa aquí? A calentar Y claro, ya empiezas a ver el campo Lo que es la grada Como más grande Como ver Pues no tan pequeño Claro Te pitan por todo Y acalentando Y dices Hostia Baja a los vestuarios Ya te pones la camisa para jugar Subes Y ya eso ya es Escucha una cosa De locos O sea, de locos De cómo ver un estadio Por ejemplo vacío O verlo lleno Claro Es precioso Hayas dejado precioso En todo eso sí Pero no me pareció a la vista Un campo Sí Normal Un campo chico Normal, pequeñito Que ha quedado muy chulo De emisiones pequeñas Pero es uno de los clubes En los que para mí El aficionado La gente de Cádiz Hace que ese club Y ese equipo Sea un gran equipo Claro Creo que Un poco como pasa con el Eibar ¿No? Claro Son dos clubes Que en ese aspecto Yo creo que La afición Marca un poco El porvenir El camino También al equipo Y Arranza a jugar En el carranza Es Si tienes que hablar Con ahí sí Que cuando tienes que hablar Con uno Tienes que poner Tienes que llamar a Luis En el que te deje De guardar Tienes que No te lo escuchan O sea, es una locura No me acuerdo Fui con el Corcón Y me acuerdo Que el míster Julio Velázquez Me estaba diciendo algo Y era Imposible Y te tienes que acercar Para que Para que le Una locura O sea, es uno de los sitios Donde a nivel de De hablar De tal Peor lo he pasado Y luego eso Un córner Y parece que Han ganado mundial Ya Un córner Y dices ¿Qué ha pasado? Un córner Claro O sea, una locura Ese aspecto Es una de las aficiones Y un estadio Que más te De los que más me ha impresionado Es en esos niveles Sí, sí Qué guay Bueno, ya A uno me dirá A uno me dirá Joder, pero si Puro más pequeño Tal El campo El campo del Caíte más grande Y No, no, pero De lo que te esperas Sí, sí, sí No te pagues tan grande Ahora Con la gente dentro Claro No, no Si te vamos Yo te he entendido Perfectamente Si es que Además Es un campo chico Es decir Que nada más que caben 21.000 Auntadores Que no es un campo De, yo qué sé Lo que aprieta Eso es Lo que aprieta la gente Allí es Una barranza Ya Para bien y para mal Claro Claro Es que eso Eso también Es lo que me contaba Raúl Alventosa Que decía Yo vine a jugar Dice Yo vine aquí A jugar con el San Roque No sé cuánto Cuando viste al San Roque Dice Y lo flipé Y dice Cuando me llegó la oferta del Cádiz Dice Yo quiero jugar con esta gente Que sea mi afición Dice Después llegué allí Se le llevaron Se le llevaron la mundial Dice Todos partidos Una pitada No sé cuánto Dice Hostia Claro Cuidado Para lo bien y para lo mal Claro Por eso Te llevan Cuando vas abajo Te pegan una pitada Que cuidado Por eso Además me contó Una anécdota buenísima Que dice que En el partido de Navidad Terminaba el partido Y se iba corriendo Para celebrar la fiesta En su casa Y eso Y dice que El Cádiz En esos momentos Estaba prácticamente En puestos de descenso A tercera Que se dice pronto Y Era un polvorín Eso era una locura Y Dice que cogió Y que le dio miedo A que perdieran ese partido Y le partiran el coche Entonces no aparcó En el parking De los jugadores Sino que aparcó Un montón de lejos Y dice que Marca algo Bueno Que el partido Eso Queda 1-0 Con un gol suyo En un cone Pues dice Claro que después Terminó el partido Tuvo que salir A buscar el coche Y dice que Todo el mundo Le iba parando Por la calle Que bueno eres Que no sé cuánto Y ahora dice Escucha pero Llega a perder ese partido Igual ya El que bueno eres Ole tú No veas No veas No veas Y más Raúl que Que no pasa Desapercibido Que grande Va de rodillas Igual pasa desapercibido Pero como vaya de pie Cuidado Ahí está Ahí está